Él es Germán Carvajal, músico, actor, trovador. Sus personajes más representativos son Campo Elías y Don Chambón. Su hobby es el parapentismo y la carpintería. Don Germán, bienvenida al ñoño. Pues, Cris, muchísimas gracias. Estoy aquí como a la expectativa de ver en qué cosas somos tan ñoño. En la vida me he dedicado a los temas del arte, la cultura, de la creación artística, del humor. ¿Desde chiquitico mostraste lo que ibas a hacer? ¿Te gustaba loquear, trobar, cantar, actuar? Recuerdo que lo primero que hice fue las caricaturas. Y recuerdo que me echaron muchas veces del colegio por las caricaturas que le hacían los profes en el tablero antes de que llegara una clase. Incluso cuando yo estaba niño, tenía una anécdota. Pensaba que los payasos no eran gente que se pintaba, sino gente que nacía así. Y yo decía, ¿por qué no fui hijo de un payaso? ¿Cuáles son los aparatos tecnológicos que tiene Germán Carvajal? Pues, a ver, como lo primero tecnológico que yo tengo es mi hija. Esa es más tecnológica que cualquiera. No, no, es lo primero porque ella me defiende de algunas cosas que yo no entiendo. Yo creo que estoy conectado permanentemente con el celular, de manera móvil y en la oficina permanentemente. WhatsApp es la aplicación con la que permanentemente me comunico con mis amigos, con mi familia, con la gente de la oficina. Además de actuar, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Me gusta muchísimo componer música. Y compongo música seria, no solamente la música que la gente ve con el humor que uno hace. Me fascina la carpintería. Bueno, eso tiene algo de artístico, pero sí me fascina mucho la carpintería. Y hago sobre todo marquetería. Todos los cuadros que se ven en el teatrico están enmarcados por mí. Tengo conocimientos bodos sobre el tema del parapente, por ejemplo. Yo pensaba que los gallinazos daban muchas vueltas, era porque estaban buscando o habían encontrado alguna carroña que comer por ahí. Pero no, es porque van en las térmicas, que son esas columnas de aire caliente que les ayuda a volar. Porque los gallinazos no aletean para volar, lo hacen planeando. ¿Qué colecciona Germán Carvajal? Una cosa que colecciono muchísimo, que me encanta, son los afiches. Sobre todo los afiches que tienen que ver con espectáculos y sobre todo que tengan que ver con el teatro y con el circo. Germán, ¿hablas solo? Sí, mucho, muy seguido. Pero además, más que yo hablan las voces que están dentro de mí, que son de muchos personajes. Los personajes van como emergiendo de por allá y se van convirtiendo en cosas reales. Y esa realidad trae voces, trae gestos, trae actitudes. Pero hablo mucho solo. ¿No es muy difícil pensar en qué hace reír a la gente eso como se construye? Yo creo que la fórmula no existe. Por eso dicen que la comedia es viva, que la comedia es una cosa que se construye cada vez y que en una escena, en un teatro, por ejemplo, o un espectáculo en vivo, se va construyendo. Y la gente se ríe un día de cosas que no se río la vez pasada. Y van surgiendo chistes que no estaban. Y la gente le va diciendo un poco a uno dónde está la comedia y uno empieza a buscar por ese lado. Realmente no hay una fórmula. Yo creo que los humoristas somos tercos, que nos gusta ver reír a la gente, pero no tenemos la fórmula mágica para hacerlo. Herman, esta entrevista tiene una parte que se llama preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Estás preparado? Y estas no eran las respuestas rápidas. No, son otras mucho más rápidas. ¿Estás listo? Si no fueras actor, ¿qué hubieras hecho? Sería carpintero. Facebook o Twitter, ¿cuál prefieres? Facebook. Teatro o televisión. Teatro. ¿Probar o actuar? Actuar. ¿Prefieres una bicicleta o una nave espacial? Una bicicleta espacial. ¿Para qué hacerle internet? Uy, para conectar el mundo, definitivamente. Germán, por último, un mensaje, un consejo, algo que le quieras decir a los ñoños que les guste este mundo del arte. Que las cosas geniales, lo realmente importante, lo que transforma al mundo, nace de la ñoñería. Germán, mientras tú y yo estábamos hablando, evidentemente nuestras máquinas estaban midiendo qué tan ñoño es nuestro invitado de hoy, Germán Carvajal. Y definitivamente creo... Si el maneja esas máquinas. Ojalá sea un ñoño como yo. El ñoño más ñoño de versión beta. Y por eso hemos decidido darte nuestro premio del ñoño, un bigote, para que si no es el ñoño. Muy bien. Germán, mil gracias por acompañarnos hoy en el día de hoy. No, pues, Cris. Muchísimas gracias. Ahora yo me pongo de cerca. Hay gente que se complica. Germán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!